¡Hola! Soy Tamara y esto es Las Cosas de Tamarita. Hoy os traigo un perfume. Bueno, para quien me siga, tendréis claro que yo tengo una cruzada grande con la marca Mugler, desde que se fue a L'Oréal. Bueno, primero que nada tengo que decir que este, bueno, voy a hablar de Alien Goddess, del cual no tengo el frasco, tengo un dicant, y bueno, quería dejar claro primero que todo que tengo mi dicant, que me lo ha mandado Lily, del canal Lily Perfumada, que es una persona maravillosa, que es súper generosa, porque además fue la primera, por lo menos por aquí en España, de la gente de YouTube en tenerlo, y yo le dije, Lily tal, es que me interesa, pero es que tengo miedo, porque es que gastarme el dinero, encima de salida estaba muy caro, me dijo, no te preocupes, yo te mando un dicant. Y es así, ¿eh? O sea, es una maravilla. Así que os voy a dejar, primero que todo, pasaros por mi cajita de información, porque os voy a dejar el link a la reseña de ella, que ella sí que tiene el frasco, y tenéis allí la reseña detallada de Lily, ¿vale? Así que no os la perdáis. Vale, bueno, pues Lily decidió mandarme la muestra, y yo he estado esperando pacientemente, ¿por qué? Yo tenía como un diablito y un angelito, y era como, el angelito me decía, no, pórtate bien, no te gastes el dinero, espérate que te viene una muestra en cariño, en cariño, en camino, espérate, porque tú ya sabes que luego te decepcionas, no sé qué. Y luego tenía al diablito diciéndome, cómpralo, es chulísimo, mira qué frasco más chulo, dorado, un alien dorado, mira qué bonito, ves y cómpralo. Al final tuve paciencia, ganó el angelito por una vez, y me ha llegado. Vale, es un flanker de alien, alien es una de las niñas de mis ojos, me encanta ese perfume, y tengo, si no recuerdo mal, unos seis o siete flankers de alien. He tenido alguno más, pero no me ha gustado tanto, y lo he intercambiado, lo he vendido, ¿vale? Si algo tienen en común todos estos flankers de alien, es que unos más, otros menos, todos tienen ADN de alien. ¡Adivinad quién no lo tiene! ¡Vaya! Este Alien Godes no tiene ADN de alien. Es que hasta, por ejemplo, Flora Futura, dentro de ser bastante más lejano a alien, aún tiene algo, aún tiene su parte interesante, aunque sea un perfume bastante agradable, pero... tiene otro rollo. Pero esto... Bueno, voy a por los datos específicos. Es un perfume de 2021, que se ha sacado este verano de 2021, que está creado por Natalie Lawson y por Marisa Lamang, y que es un ámbar floral, ¿vale? Vale. Luego, en cuanto al packaging, bueno, yo os voy dejando fotito y todo eso, es forma de alien, de los aliens renovados, dorado, muy bonito, y han ido a por todas, porque... No han hecho como algunos flankers que igual son edición limitada, o que parece que no tienen muy claro lo que va a pasar con ellos. No, han ido a por todas. O sea, han sacado formato de 30, de 60 y de 90. Y aparte, son rellenables y está la recarga de 100. O sea, que ellos han dicho esto va a funcionar. Y eso ya me dice mucho. Cuando una casa, que era tan de arriesgar, actualmente hace esto y lo hace ya pensando en esto va a gustar, por algo es. ¿Y por qué es? Pues porque últimamente Mugler se ha dedicado a hacer perfumes para el público en general y... que no tienen nada que contar. Y ya está. Y me pongo triste. Y ya está. Os cuento las notas. Lleva de salida bergamota, de corazón jazmín, y de fondo vainilla bourbon más cachemira. Eso es lo que nos cuentan. Voy a recordar. Ojo, no me malinterpretéis. No huele mal, ¿eh? No huele mal. Vale. Se le nota la bergamota a la salida. Pero es una bergamota... No es una bergamota fresca, es una bergamota que ya está endulzada. Es un perfume que es dulcecito. Es que ya sale... Eso, bergamota endulzadita. Enseguida, el jazmín está ahí. Lleva jazmín. Un jazmín muy amable, muy dulce también. Está todo muy mezclado. No es el típico jazmín de Alien, que es muy... Vamos, muy reconocible. No es ese jazmín. Hubo un segundo, mientras la estuve probando ayer, pero fue un microsegundo que dije, ¡ay, que me llega un poco de ADN! Y ya. O sea que no. Por ese microsegundo no voy a decir que se parezca, porque no. Vale. Os cuento una cosa curiosa, entre comillas, porque al final estoy viendo qué es lo que le pasa a la gente. Este perfume lleva esas notas, esas cuatro notas. Bergamota, jazmín, vainilla bourbon y cachemira. Eh... Para que veáis la simpleza del asunto, mi marido no tiene ni idea de perfumes, ¿vale? Pero mi marido real, no... mi marido soñado. Y ayer, bueno, estamos hablando, estaba yo hablando con él en la cama, y de repente, pues, me había echado para probar esto. Y sin yo decirle nada, me dice, ¡Uf! ¡Qué olor a coco! Y hago, ¿Sí? ¿Te huele a coco? Dice, ¡Sí! Digo, ¿Y te gusta? Y hace, no lo tengo muy claro. Y me pareció raro, porque a él los perfumes dulces amables le gustan. Eh... Lo de que le guste o no, para mí pasa más desapercibido. La historia es que este perfume huele a coco. Huele a una mezcla de coco-vainilla. Y... ¿Es así? Yo os puedo contar el desarrollo que queráis, pero es que realmente es eso. Se nota un poquito la bergamota, el jazmín está ahí, pero un jazmín súper endulzado, y huele a coco con vainilla. No es un coco de los que me molestan a mí, es un coco para mí muy llevadero, dulcecito, agradable, pero huele a eso. Es que, ahora que ha secado un poco, huele a coco ya. O sea, es que huele enseguida. No sé, o sea, le pones cuatro notas, yo qué sé, a veces también, hay perfumes que son complejos, y que tienen varias notas que cuando las juntas de repente dices, oh, esto más esto más esto, da como un acorde parecido a el chocolate, por ejemplo. Pero este no es el caso tampoco, o sea, con lo que tenemos, con lo que nos cuentan, ostras, yo qué sé, algo de coco has tenido que meter, yo pienso. Huele a coco, huele a coco agradable, huele a vainillado, es un perfume muy fresco, muy fresco en el sentido de que, pese a que es dulce, es súper llevadero, todo el año, te lo puedes echar en verano, sin problemas. ¿Para quién es este perfume? Este perfume es para gente joven, gente joven, incluso adolescentes, que les quieras hacer un regalo lujoso, les va a gustar seguro, yo creo que sí, vamos. para gente a la que le gusten los perfumes, que le gusten las botellas de Mugler, pero que no soporten, pues un alien original, pues igual esto lo disfrutan, y tienen su botellita preciosa. Y es que, no sé, para amantes de coco vainilla fresco, es que no sé, para quién es este perfume, es muy básico, creo que el precio, o sea, es que es básico, lo único que tiene bonito es el frasco, pero es básico en la composición, en el aroma, es básico, hasta en la duración. A mí me dura, yo lo conté exacto, os lo juro, me duró cuatro horas en piel, a las cuatro horas caput, proyectando, la primera media hora, luego ya a ras, perfume muy suave, muy sutil. Yo es que, a veces pienso y digo, imagínate, me huele a una mezcla de coco y vainilla, y me retrotraigo, a cuando yo usaba los perfumes de Ive Rocher, de coco y vainilla, cuando yo era adolescente, que me encantaban, y a veces los mezclaba. Ya no existen esos perfumes, ahora son body mist, y son mucho más suaves, pero bueno, da igual, no es el tema. Aquellos perfumes tenían 500 veces, más duración y calidad que esto. Y eran perfumes que igual me costaba, 8 o 9 euros el bote, de 100. No sé. A mí si me vendes esto, y más como está, o sea, fijad el tiempo de vídeo que llevamos, ya está súper suave. Si a mí me decís que esto es un perfume, del Zara, un agua de las de 200 mililitros, de Victoria y Luquino, un... me da igual. me lo creería. Diría, sí, es agradable, es agradable, no huele mal. Fin. Ya está. Me fascina que hayan apostado tanto por este producto, y me apena, porque a lo mejor sí que encaja en el público mayoritario. Pero, ostras, pagar lo que te piden por esto... No sé. Es que no sé qué deciros. Además, el frasco es dorado. Se llama Alien Godes. O sea, tendrías que ser una diosa. Esto no se corresponde. Para mí es marketing erróneo total. Esto no huele a diosa. Vamos a ver, yo me esperaba algo más potente. No sé. Es como... Tú compras el último perfume de Toast, el de los ositos que van cayendo. Entonces, tú coges eso y vale. Aparte de que es bastante más económico, la botella es súper cuqui y huele tropical y no sé qué. Pues hay un concepto juvenil y divertido que está en todo. Pero a mí, algo, con lo que me tengo que sentir una reina que viene de parte de Alien, que es un perfumazo y que me lo venden en dorado. En dorado. Ostras, no sé. Yo esto igual le hubiera puesto un colorcito muy, muy suave. Hubiera hecho un Alien transparente para vender algo muy suave. Nada. No. Lo siento. No. Es que ya huele súper suave. Me he echado tres o cuatro sprays. Estoy... Estoy triste. Estoy triste y nada. Y la cosa sigue igual. Y lo mío con Mugler... No sé si habrá remontado en algún momento, pero esto es todo una pena, una desgracia para la firma. Y ya está. No tengo más que contaros. Lo siento porque no me gusta. O sea, yo no llego aquí y digo voy a ser hater. No. No me gusta. No me gusta. Lo digo de verdad, ¿eh? Y os lo digo de corazón que ya me gustaría a mí. Ya me gustaría estar diciéndoos que este perfume por fin he hecho las paces con Mugler. que esto es una maravilla, que esto es lo que yo esperaba. Y es que me encantaría decirlo y me compraría el bote más grande. Pero no es así. Así que nada. Froil, no me tires nada, cariño. Nada. ¿Qué os quiero? Espero que me contéis cuando lo vayáis probando a ver qué os parece a vosotros, ¿vale? Para mí la palabra es flojito. Muy flojito. ¿Qué os quiero? ¡Que pares, mi amor! ¡Qué bicho! ¿Qué pasa? Os quiero mucho. Y os mando muchos besitos. Y nada. Que a toda la gente que llega nueva, hola. Hola. Os voy a saludar con Froil. Hola. Es un poco guarro, ¿vale? Está sucio porque es un gato que siempre está guarro, pero bueno. Está muy cómodo. Vale, vale. Nada. Eso. Que os quiero. Y nada. Que me vais contando cosas, ¿vale? Que me apetece mogollón saber lo que pensáis, ¿vale? 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 Vale. ¡Chao, guapos! ¡Chao, guapos! Gracias.